¡Buenos días a todos! Bueno, antes de nada, yo quería preguntaros lo que estoy haciendo en la campaña, por hacer una idea de las personas que los estoy dirigiendo. ¿Cuántos tenéis Facebook? ¿Cuántos tenéis Facebook para empresas o una página profesional de empresas? Vale. ¿En Twitter? ¿Cuántos estáis? ¿Linkering? A mí me gusta ser que lo he dejado en la pantalla. ¿Canal de YouTube? Pero no de empresa. Quizás, los que no tenéis empresa propio, un canal de YouTube propio. Vale. ¿Y luego? ¿Te cuentan qué interés? Sí. Y por último, ya, blog. Pues no tenéis un blog fundamental. O sea, más cartitas que el resto de cosas, la presencia, el tiempo, ¿verdad? Ya no tenéis tiempo. Estás mal así con la cabeza o con el tiempo. Claro, pero os queréis sacar tiempo. Vale. Bueno. La pregunta quizás sería, ¿debo tener presencia en las redes sociales en la web 2.0? ¿Por qué? Podemos tener presencia como emprendedor o como empresa. Me han presentado como emprendedora. Yo, hasta hace 3 años, trabajaba en la puerta ajena. Hasta que decidí dejarlo y, pues, hacerme autónoma. Fría, soy bien, que era mejor. Y, bueno, y emprender. Y comencé a fabricar mi marca personal, para que no quedara miedo, mi marca personal de redes sociales. Y es una forma de darte a conocer. Entonces, bueno, pues, evidentemente la respuesta a esto es que sí. ¿Y por qué? Porque las redes sociales han venido a igualar las oportunidades de empresas pequeñas con empresas grandes. Ahora mismo todos tenemos acceso, nosotros tenemos la comunicación. Todos tenemos acceso a poder estar haciendo una escuchación a las redes sociales con nuestros usuarios. Y todos podemos organizar, llevar a cabo, crear una comunidad sin gastar grandes cantidades de dinero. ¿Vale? Por lo que, bueno, un concepto de dinero es que las redes sociales no son grandes. Entran en las redes sociales sí, pero mantenerlas o no, pues no. Hace falta, sobre todo, invertir tiempo. Entonces, ¿para qué vamos a estar en las redes sociales? Bueno, pues, aquí os pongo unos cuantos tips que lo fundamental sería, primero, para relacionarnos, hacer contactos. Relacionarnos, o bien con nuestros compradores, o bien con nuestros vendedores, o bien con nuestros inversores. ¿Vale? O sea, con todas las personas que están relacionadas con nuestro negocio. También podemos detectar oportunidades de negocios. Son un campo estupendo para hacer investigaciones de mercado, para hacer escucha activa, que os lo pongo un poquito más tarde. Para saber qué se está diciendo sobre nuestra marca y qué es lo que están demandando nuestros usuarios sobre nuestra marca. También, bueno, pues, posicionar nuestra marca y mejorar nuestra computación online. Mejorar nuestro SEO, evidentemente, porque además ahora con los últimos cambios de Google, pues bueno, todo lo que sea tener presencia en redes sociales, todo lo que sea realizarlo con máquina de contenidos y aplicar contenidos interesantes a nuestros usuarios, hace que ese posicionamiento en nuestro SEO, en el posicionamiento natural, en buscadores, pues bueno, en crédito. Podemos hacer sentido de la competencia. Lo tenemos muy fácil. O sea, entramos en Twitter, vemos sus cuentas, entramos en Facebook, vemos sus cuentas, vemos qué es lo que están haciendo y el resultado que están dando. Si tienen una buena comunidad, si el último producto que ha lanzado lo tienen, lo han prestado bien y la gente está recibiendo bien. Luego también podemos captar, generalizar y retener clientes. Sabéis que en el ciclo de vida de un cliente lo más caro es volver a captar un cliente cabreado que se ha ido. Y en redes sociales, mediante la escucha activa, interactuando con ellos, podemos evitar que se nos bañan. Podemos retenernos, antes de que den el paso de ser de hoy en el arco porque no le haces caso. ¿Vale? Luego también es muy importante que un cliente al que hemos contactado en redes sociales, es que, bueno, pues imaginaros que yo he tenido un problema en un restaurante y directamente en Twitter, que el sábado le digo, ¿cómo me han cenado en este restaurante? Y el restaurante le contesta, oye María, ¿qué te ha pasado? ¿Lo podemos solucionar? Vete el próximo día que te invitamos o te damos un descuento. Pero te sorprendes de que te hayan escuchado, solo te sorprendes de que te hayan respondido y te hace lo que sorprendes de que te quieran ayudar. Entonces, normalmente, un usuario que se queja en redes sociales acaba convirtiendo un descuento de la marca en la mayor parte de los casos, porque supera con los espectativos de esa persona. Esa persona no espera que nadie le conteste. Y si le contestamos, pues estamos haciendo ya un muy buen trabajo. Detección de necesidades, como ya os he dicho, caen a la visión al cliente y caen al postventa cada día más. O sea, se están lanzando, pero no son tontas, se están lanzando a dar una respuesta en redes sociales y a posicionarse. Y luego, desde luego, crear comunidad. Tenemos que crear una comunidad porque, bueno, el objetivo inicial de quiero tener mil fans en Facebook, vale, está fenomenal. ¿Para qué los quieres tener? ¿Qué quieres hacer con ellos? Eso entraría un poco más dentro de la estrategia y yo creo que es más que os he hablado de ello. Yo os voy a hablar más de cómo manejar todo esto, ¿no? Porque los canales en los que podemos estar, pues bueno, Facebook, lo conocéis más o menos todos, lo que se puede hacer en Facebook. Tenemos Twitter para dar información, para llevar tráfico a nuestra web. Tenemos Pinterest, que se me ha ido la gana de Pinterest. Tenía que un análisis hasta de Pinterest y se me ha ido. Por cierto, Pinterest, ¿sabéis que tiene perfil de empresas y perfil personales? Es que hasta ayer no había ninguna diferencia entre el que es un perfil de empresa o un perfil personal. Ayer ya empezó a haber algún cambio porque Pinterest lanzó su herramienta de edición propia, de analítica web propia. Entonces, para poder usarla solamente puede ser si es una empresa que os ha dado verificar. Si entráis ahora mismo en San Google y ponéis Pinterest, os habrá resultado de noticias que os hablan de la política web de Pinterest. Twenty, que muchas veces es la gran unidad, pero tiene 15 pequeños usuarios y dependiendo un poco el tipo de negocio que tenemos, pues nuestro target público está en Twenty. Muchas veces, bueno, una de las grandes empresas que tiene una estrategia muy buena en Twenty es el BBVA. Pinterest, a ver, BBVA, un chaval de 15 años, ¿dónde está el objetivo ahí? Pues que toda esta gente que ha crecido en Twenty con las ofertas del BBVA, con el fútbol que le ha crecido BBVA, con las ofertas de los conciertos que le ha crecido BBVA o con MiStar o con la empresa que sea, ¿no? Bueno, pues cuando tengan su primer trabajo, esperemos que no sean los 30, cuando vayan a buscar un trabajo, pues vayan a empezar su nómina o vayan a hacer alguna operación en un banco donde van a recurrir, al banco con el que ha crecido desde los 15 años, ese es el BBVA. No son de la plantilla ninguna. Bueno, vead diciendo que tenga buena estrategia, pero porque veáis un poco lo que se puede hacer también en Twitter. Google Plus, ¿cuántos tenéis Google Plus? ¿Cuántos usáis activamente? Vale, me encanta esa pregunta porque las manos despierten al momento. Bueno, Google Plus acaba de lanzar, bueno, acaba de lanzar, vaya, cosa como dos meses en las comunidades, más o menos, dos meses así, ¿no? ¿Conoces las comunidades de Google Plus? Bueno, hasta ahora las empresas en Google Plus tenían un pequeño problema entre comillas. No podían interactuar directamente con los usuarios. Tuve una empresa en Google Plus, te creabas tu perfil y tenías que esperar a que los usuarios te agregaran a sus círculos para que tus mensajes le llegasen. Más o menos como en Facebook, pero cuando en Facebook tenemos unos canales abiertos como la función en Facebook y las promociones y los concursos para poder captar fans, ¿no? Preocúbenlo. Pero ahora con las comunidades, tú puedes crear una comunidad como empresa o te puedes unir a una comunidad ya creada por un usuario en que interactúan con ellos. Otras como empresa, imaginaos, mala, pues no lo sé, una comunidad de turismo, playa, restaurantes y tú eres una empresa que se dedica a organizar eventos. Bueno, pues entras en esa comunidad, interactúas con la comunidad y de vez en cuando vendes un libro, de vez en cuando, ¿vale? Porque eso, como en todo, tiene también un poquito de sentido común. Y luego, bueno, Instagram. Instagram tiene 90 millones de usuarios más o menos ahora y, bueno, para la copa de Facebook también. Es una red social que también interesa bastante a las empresas. Y el blog, como os digo, es fundamental porque hasta ahora todo lo que hemos visto no es nuestro. O sea, todas las redes sociales, todos los perfiles que tenemos en las redes sociales son de las redes sociales. Ninguno os leéis la máscita privacidad ni cuando aceptamos, no, bueno, estamos casi casi dando todo a las redes sociales donde estamos alojando nuestro contenido. Pero el blog, salvo que pongas algún contenido que cumpla las leyes, el blog, el contenido que pones es tuyo. Y siempre puedes tener copias de lo que, del contenido que está subiendo. Entonces, es muy importante que el contenido lo tengamos en un blog porque siempre estará ahí. Si el contenido, si tenemos una muy buena idea y la divulgamos en Twitter, a lo mejor se nos ha desaparecido. Pero si esa buena idea la producimos en un blog y luego tuitea o se estén hacia el blog, esa idea permanece. Entonces, por eso digo que es muy importante que os hagáis un blog. Y eso también es muy importante. Ni todas las empresas tienen que estar en redes sociales ni todas las redes sociales son para todas las empresas. Se pueden, hay empresas que lo que hacen es abrirse canales en todo, o sea, abrir perfiles en todas las redes sociales para tener el dominio. Y para que otros no se lo subjen. Pero bueno, tampoco hay que estar en todas las redes sociales porque dependiendo de donde sea tu objetivo, o él pone vistas de tu negocio, pues no tiene mucho sentido estar en una red social o nada. Me han cerrado una, que yo la ponía siempre de ejemplo, que tenía muchísimo cariño, que era todocanis.com. Que era una cosa que era un poquito peculiar, que la gente jove, sí, ha cerrado. Pero no os preocupéis, porque si entráis, porque ya hemos cerrado, porque estamos haciendo mejoras, ya no nos escribí y te avisaremos cuando hablamos la web. Yo he dejado mi email con el que no me he visto. La ponía siempre de ejemplo, porque si no tienes un taller de cortes y te dedicas a un plugin, tu red social es todocanis.com. No es LinkedIn, bueno, no está bien, pero fundamentalmente tu objetivo está en todocanis.com, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos? Herramientas que podemos usar. Yo has categorizado en herramientas de gestión, de monetización, de análisis y de engagement. De análisis que lo que yo no os he hablado ya un poquito, yo os haré también por encima, pero creo que lo que más os va a interesar quizás sean las de gestión, para poder organizaros el día a día. Fundamental, tanto si eres un particular que está creando un resultado personal, un emprendedor o una empresa, ¿cómo controlas tu producción? ¿Cómo controlas el contenido que estás perdiendo en las redes sociales? ¿Cómo te planificas el día a día? La hoja de Excel. O sea, no hay ningún otro secreto. La hoja de Excel es lo más cómodo. Si veis aquí, por ejemplo, yo tengo, bueno, pues las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Plus, Facebook, puedes hacer el estudio, la hoja de Vila y el blog, lo compartís. Esto podría estar infinito y las horas. Esto se ve a cortina. Entonces, vais planificando con un cronograma de contenidos para ver qué es lo que estáis publicando, cuándo lo estáis publicando, cuándo tiene más impacto, porque todo se puede pedir, pero vamos a tener que ser muy organizado para poder pedirlo. Y ya si os dedicáis al tema de comunicaciones, tenéis varios clientes, porque la hoja de Excel ya sí que se hace fundamental. Muchas veces incluso el cliente lo que te pide es que compartas a través de Google Drive, por ejemplo, la hoja de Excel para ver los contenidos de semana publicada y el de dar ok. Entonces, es una forma de control con las dos o las dos partes. Entonces, la hoja de Excel, vuestra fármica. ¿Cómo lo hago? También, bueno, ¿cuántos de aquí usáis Qudsuit? Pues es fundamental para el vuelo de los globos. Es gratuita, bueno, tiene una parte gratuita y luego tiene una parte de pago. Son mis búhos, porque la mascota es un búho y el guardo de mando sería lo que veis un poquito aquí. Con Qudsuit lo que podemos hacer es gestionar diferentes redes sociales, bueno, también los globos, pero los fundamentales que podemos. En, bueno, organizar Twitter, programaremos a publicar en Twitter, a realizar búsquedas, podemos programar y publicar también en Facebook, en LinkedIn, en los grupos de Facebook, en Google Plus. Entonces, tenemos todas las redes sociales en un mismo escritorio sin volvernos locos. Y también es importante, si tenemos varias contas de redes sociales, por ejemplo, la mía, la de la empresa o la de un amigo que las estoy gestionando, lo podéis hacer todos en un mismo escritorio. Si no tenéis que hablar, entro, me lo veo, salgo, me lo veo, es una auténtica vida. Y también se pueden programar comunicaciones, claro. Porque muchas veces lo importante de las redes sociales es la conversación. Entonces, si estamos perdiendo contenido en las redes sociales o buscando ese contenido para publicarlo del día a día, no le dedicamos tiempo a la búsqueda activa, a la escucha activa ni a la conversación. Entonces, lo de programar publicaciones, yo cuando empecé pensaba que era un poco desnudar el asunto, porque, bueno, como se perdía ese contacto humano, pero ahora veo que es importante porque la incapacidad corporativa de la empresa, la que yo quiero discutir, pues bueno, va a ser la misma hoy lunes que mañana martes. Pero el de contestar a un usuario que está en Twitter, hacernos una pregunta, es al momento. Entonces, no puedes estar publicando y contestando. Yo soy mucho de mensajes y me estoy replicando los meses. Bueno, esto sería un poquito el panel de control. Como veis, pues bueno, tenéis el espacio donde escribir los mensajes. Luego tenéis, pues si queréis apuntar un enlace, también lo podéis apuntar. Creo que hemos hablado de DividDip para aportar los enlaces y poder trackear el tracimiento que llega a nuestra web. Kudstreet también lo hace, que además os da unos informes. Dar un informe gratuito de los enlaces que más clics obtenemos, que es bastante interesante. Luego podemos apuntar también documentos, podemos programar más las comunicaciones y luego tenemos, bueno, las redes sociales donde queremos publicar. Y podemos programar, como os decía. Podemos programar los mensajes y lo podemos hacer a un mes vista, incluso a dos meses vista. Entonces, pues bueno, nos da unas funciones bastante útiles. Importante, porque bueno, estamos todos un poco como estamos de dinero hoy en día. Perdón, que miro el móvil con la hora, porque no quiero pasar. En la versión gratuita podemos tener cinco pestañas. Estas cinco pestañas pueden ser o bien redes sociales o bien búsquedas que hagamos. Porque en Kudstreet, pues bueno, como veis aquí, yo tengo mi Twitter, el Twitter de un cliente, de simbiótica, bueno, diversas cosas. Pero podemos tener esas pestañas, en vez de redes sociales, podemos poner, por ejemplo, una pestaña que sea entre pedones. Y dentro de las pestañas tenemos diez columnas. Y en cada columna podemos hacer búsquedas, o bien de un hashtag en concreto, o bien de una web de Twitter en concreto, o bien una búsqueda, pues eso nos sigue. O Kunran, pues tenemos que monitorizar, que se están diciendo a través de innovación o design thinking. Pues podemos monitorizar por columnas las palabras clave, las pibos que nos interesen. Todo el mundo de aquí sabe lo que es un hashtag, ¿no? Vale, los que no sepáis algo de lo que digo, por favor, me va a dar la mano y se me va a dar la mano y se me va a dar la mano en el cielo. Un hashtag es una palabra, la preferida del símbolo de la almohadilla, que lo que nos permite en Twitter es categorizar los mensajes. O, por ejemplo, estamos, no sé si tenéis por aquí, sí, alguien tiene que ser el hashtag para Twitter acerca de lo que estamos contando aquí. Bueno, pues todo el mundo que quiera saber lo que se está diciendo hoy en el 15 de mayo, vamos a ese hashtag y vamos a esas búsquedas. Si ahora, por ejemplo, queremos saber qué se dice sobre el programa de Instagram 3 nuevo, el de Splash, no sé el hashtag de la ética que aquí tiene, pero bueno, si ponemos Splash, seguro que nos salen todos los tweets acerca del programa. Y además es muy divertido porque bueno, puede ver el programa en el Twitter, es lo más divertido del programa. Vale, y aquí os explico un poquito cómo podemos añadir columnas y lo que podemos hacer. Que podemos buscar una búsqueda genérica, paradas clave en concreto o incluso listas. Las listas de Twitter, aquí hay que no saber cómo son. Bueno, o sea, las listas de Twitter nos permiten, imaginaos que en Twitter estamos siguiendo a 2.000 personas. Es una locura, no podemos controlar toda la información de esas personas, o sea, que esas personas están tuñeando. Entonces nos creamos vistas, medios de comunicación, turismo, emprendedores, políticos, lo que queramos. Y vamos metiendo a las personas, dependiendo de su número de QTE, en esas vistas. Entonces, si queremos saber qué dice la prensa, entramos en medios de comunicación y nos aparecen todos los QTEOs que están hablando de medios de comunicación, de revistas. Y así, sucesivamente. Y es una forma de filtrar la información que de nuevo lo que nos lo he mostrado. Porque si no, no podríamos enterarnos de lo que se está diciendo. PIN GRATI, otra herramienta de gestión que se nos sirve para Pinterest. Lo que nos permite es programar nuestros PINs. Pinterest es una red social en la que, para que subimos imágenes. Imágenes, vídeos o, para que se pueden subir también, textos. ¿Qué pasa? Que los usuarios, cuando más se conectan a Pinterest, suele ser a partir de las 8 de la tarde. Normalmente a partir de las 8 de la tarde, si va todo bien, no estamos trabajando. Bueno, pues los de compra social media, sí. Pero lo normal es que no estemos trabajando. Entonces, claro, si tú vas a PINear una foto, un producto de tu tienda o un producto de tu empresa, y quieres que tenga mayor impacto, tendrá que ser a las 8 y media de la noche. A las 8 y media de la noche, posiblemente tú te sentás acá, tendrás a hacer a los niños, bañándoles o paseando. Bueno, pues con Pinterest, puedes programar ese PIN para que salga esa hora y así optimizar tu tiempo y tus publicaciones. Sí y no. Pinterest es una red social que nos permite subir imágenes, pero tenemos en Instagram que va subiendo las imágenes y va saliendo en PINear como click. Aquí, bueno, aquí tendríamos, que sería un Facebook de imágenes. Tienes tu perfil y luego las imágenes se van organizadas por tableros. Y los tableros, imagínate, tienes click pensada en emprendedores. Pues, número uno que sea emprendedores y hay su información de emprendimiento. Otro que sea recursos humanos. Pues, los blogs que yo leo de recursos humanos, los blogs, iba a decir, normalmente los blogs tienen que llevar imágenes, porque con las imágenes también posicionamos para ser. Entonces, tú pineas la imagen de ese blog en recursos humanos. Porque cuando la gente click en esa imagen, va a recursos humanos. Una cosa importante, ningún PIN no vive. ¿Cuánta gente se lleva en el blog? En Pinterest, pues, al verle que son 38 millones de usuarios únicos al día. O sea, son más fáciles. No llega a los 90 millones de PINTERS, pero os aprendéis a hablar. Pero sí que es cierto que PINTERS está llevando más tráfico a las webs que, por ejemplo, Yahoo. Porque la gente que entra en PINTERS casi casi entra con la predisposición de comprar y de descubrir cosas. Entonces, es muy importante para llevar tráfico a las webs. Doocer. Doocer es una extensión de Google Chrome que nos permite programar publicaciones en Google+. Pero tienes que estar logueado. Por lo tanto, si yo programo una publicación hoy, que es miércoles, para el viernes, como voy a cerrar mi tuerca de Gmail, no se va a publicar. Tendré que volver a darme a loguearme. Por lo tanto, es tan usadla, pero con cuidado. O sea, si estamos logueados ahora y tienes publicado dentro de Google+, porque crees que es lo mejor, la puedes usar. Si no, hacerlo a través de FoodSuite. Explore Social. Explore Social es una herramienta, esta tiene un mes, hasta ahora lo hemos hecho todo gratuito. Esta tiene un mes gratuito y luego al mes, ahora sí que creo que lo han subido, son 39 dólares. Pero te permite obtener informes de redes sociales, de Twitter y de Facebook. Te permite programar, te permite hacer búsquedas. Y también muy importante, bueno, FoodSuite también, tiene aplicación de Google. Entonces, esta aplicación yo la uso porque todos los retuits que se hacen con FoodSuite a mí no me aparecen. Pero con Explore Social sí. Entonces, no te pierdo, tiene un retrito, es muy importante, claro, porque, bueno, pues agradecer siempre que difundan tu publicación está muy bien. Pero no solamente eso, porque también así puedes detectar usuarios e influentes para tu marca. O sea, si un usuario está compartiendo tu contenido, aparte de que, bueno, lo ideal es agradecérselo, hay que ver si lo hace muy a menudo, porque, bueno, puede ser un influenciador y puede ser un prescriptor de tu marca y hay quien marca, ¿vale? Bueno, realmente es por eso. De análisis, bueno, de análisis, para Twitter tendríamos TweetReads, que es gratuita, y lo que nos dice es el periodo de tiempo que analiza la herramienta, cuánto alcance tiene un tuit nuestro, un enlace o un hashtag en concreto. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues nos sirve para, si por ejemplo queremos saber hoy en concreto el alcance que ha tenido nuestro hashtag, que estamos usando para este evento, entraremos en esta herramienta y lo copiaremos en la casilla y clicaremos, ¿vale? Y nos va a decir las personas que más han usado nuestro hashtag, por lo tanto, influenciadores, por lo tanto, son personas a las que tenemos que animar, y los tuits que más alcance han tenido. También tendremos que analizar el porqué. Ojo, normalmente esto no es siempre para positivo, pero no, a veces es negativo. Ikea, en ese momento, se estarán envolviendo logos un poco, porque tienen una crisis también importante, como de las tartas de China, entonces, claro, o sea, hablo con Ikea, es paga, entonces, claro, en hashtag que estén usando, pues el alcance que tengas, es un alcance muy grande, como ustedes están teniendo, tienen un gran problema, porque tienen que revertir ese alcance negativo que está teniendo en Ikea, ¿vale? Entonces, esta herramienta vale tanto para saber lo geniales que somos, o lo mal que los vamos a tener en un momento dado, porque nos están criticando. ¿Qué más tarde? Perdón, sí. ¿Y el Stitch es gratuito, personalmente, desde el día, no? No. Yo siempre le he estado gratuito. No, yo le he estado gratuito, pero son solamente para el alcance. Ah, sí, perdón, sí, 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 si quieres un alcance. ¿Y el otro sellado para...? Sí. Es que estas herramientas siempre te dan un poquito de caramelo, y luego, que claro, normal. A ver, esto es como todo, todos trabajamos cobrando, ¿no? Sí, pero es que si no lo escriben no lo van a oír. Me preguntaban si un pecho está aquí, pero solamente te voy a utilizar tres días grandes. Si quieres un alcance mayor ya tienes que hacerte la borsa del trabajo. ¿Qué es Nasta Crusoe? Esta herramienta me gusta muchísimo. Bueno, sabéis que en Twitter tenemos 140 caracteres para escribir. De esos 140 caracteres, 20 normalmente están usados por el enlace, por el tráfico que debemos llevar a nuestra web. Y deberemos de poner también una etiqueta o un hashtag. ¿Qué sucede? Que muchas veces no tenemos espacios y estamos usando dos. Hoy, por ejemplo, podemos usar mp-by-bono y también barrip-online. Pues si queremos que nuestro tweet tenga mayor alcance, usamos dos. ¿Qué pasa? Que posiblemente lo podremos. Entonces, ponemos a los hashtags a luchar y, bueno, uno sí que ponemos, en este caso, puse emprendedores y otro emprender. Y el resultado que le da es el hashtag que más alcanza teniendo. ¿Para qué nos sirve esto? Para menos a la conversación. Sería absurdo si tenemos también un impacto más grande poner emprender. Porque vamos a llegar a muchas menos personas que si ponemos emprender. Esto es importante, pues bueno, como os decía, a la hora de unirnos a la conversación y a utilizar el impacto de vuestros tweets. Esta también me gusta mucho. También tiene versión gratuita y versión de pago. Nos sirve para analizar los seguidores en Twitter. Se llama fake, fake follower check. Y lo que hacemos es crecer un usuario cualquiera de Twitter y nos dice la calidad de sus seguidores. Este es el perfil de una reputada profesional de social media. Luego ya lo rectificó. Pero bueno, si ponía su perfil, te decía que el 41% eran personas falsas. O sea, cuentas creadas o compradas de estas granjas que hay. El 44% era inactivo, o sea, seguidores de muy baja calidad porque no interactúan. Y solamente el 10% eran buenos. Tenía 25.000 seguidores. ¿Vale? A mí esta herramienta me gusta mucho porque a veces cuando me dicen, no es que hay competencia, que hay tantísimos seguidores. Y tú piensas, esto es un poco raro. Y cuando entras en el perfil y me dice, a veces, o tú, pues, griegos, intubos, dices, uy, esto le va a pagar todavía. Y analizas con esta herramienta y ves que realmente, pues, bueno, la agencia de social media o el que me tiene un año de turno ha dicho, que lo que vamos a conseguir un seguidor rápido, voy a comprarlos. Por 30 euros tienes un pack de 300.000, o sea. Entonces, claro, esto está, porque Twitter estaba también enfadado porque, bueno, se estaban haciendo, se estaban llevando a cabo próximas prácticas de ese tipo de comprar seguidores. En Facebook también, no sé si os acordáis hace unos meses, que Facebook empezó a eliminar seguidores falsos y un descenso de seguidores alejados en cuentas bastante importante. No lo hagáis nunca. No falleáis nunca la tentación de comprar la parte. Fake. Fake for a watch. Pero creo que por fake directamente te sale. Vale, esta herramienta, esta estupenda, se llama Esmétrica, y es una herramienta más española, que a mí lo de España me gusta mucho promocionarlo. Y lo que nos permite es monitorizar la marca, nuestra marca, Facebook, pero también la marca de la competencia, o cualquier marca. Entonces, os pongo aquí un poquito cómo se hace, luego esta presentación la tendréis. Tenemos que encontrar la ID de la página de Facebook. O también podemos, si es una marca reconocida, escribir ahí el nombre de la carta, ¿vale? Pero bueno, para obtener la ID tenéis que iros a la página de fans de Facebook y cambiar HTTPS por Graph. Nos quedaría así, ¿vale? Graph.Facebook, lo que sea. Y nos sale esta página tan horrorosa, que si no os estáis atrapados con las emailes podéis visitar, y tenéis que buscar lo que ponga ID. Y ese número se copia en la primera página que hemos visto, aquí, y lo que nos da es esta gráfica. Nos da la evolución de los fans. Nos dicen las personas que están hablando sobre la marca en Facebook. También nos dicen en los comentarios que hay los posts, los posts que más éxito han tenido. A ver, esto en principio se puede hacer manualmente. Puedes entrar en la parte de la competencia y ir viendo los posts, los postos, los postos, los postos, pero es bastante pedioso. O sea, de esta manera se teman rápido. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, si detectáis que la competencia está haciendo una campaña de Google Apps o está haciendo anuncios en Facebook o ha lanzado una promoción en concreto, entráis en Smetrical, analizáis la página de fans y veis si esa promoción está teniendo efectu. O sea, si lo realizáis un pico de aumento de fans, aumento de comentarios, aumento de me gustas, es porque esa promoción está funcionando. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ingeniería inversa. O lo que es más castigo, copiar. Te queda más feo, pero es eso. Copiáis y posiblemente tendréis los mismos resultados. Entonces, por favor, es una forma también de saber qué es lo que puedes hacer. Esta es la otra opción. Si la marca ya está monitorizada, pues bueno, ponéis el nombre de la marca y os devuelve el plástico. Si no la tiene monitorizada la herramienta, suele tardar un día en daros los datos completos. Es gratuita. O sea, que hay que darle un poquito de margen, pero la verdad es que está super. ¿Con qué ha venido todo esto? Bueno, pues ya habéis visto. ¿Os ha hablado de semana Analytics? ¿Tenéis Analytics? Bueno, ¿cómo que no? Analytics es muy importante. O sea, Analytics nos va a dar las visitas a nuestra web. Nos va a dar también por dónde entra nuestra web. Nos va a dar, muy importante, por dónde se va de nuestra web. Si tenéis un e-commerce y hacéis lo que es el budo, el funnel, nos va a decir dónde abandona el camino de compra, dónde abandona el proceso de la compra. Eso es fundamental. Porque igual, bueno, a veces pasa. Hay mil empresas que no tienen Analytics puesto, pues bueno, muchísimas, y dicen, es que me fallan, es que me abandona el camino de compra, no sé por qué. Y es tan sencillo como que en un explorador, o sea, en un explore, no está funcionando, por ejemplo, el botón de compra. Tú clicas y no hace nada. Entonces, claro, se va. En Google Chrome sí que funciona, y Moxica también, pero en Explorer no. Y eso está pasando. Entonces, eso también se puede analizar como en Analytics, porque nos dice por dónde entra también, porque el explorador no se encuentra y por dónde entra. Y es fundamental. Por lo que el proceso de compra es complicado. Mil cosas. Que si no tenéis Analytics, pues bueno, no lo podéis averiguar. Y es muy importante para corregir errores. BigD, que os ha dado Gema, es muy sencillita, para saber cuánta gente clica en nuestro enlace y qué tráfico estamos llevando en nuestra web. Karma Pratsy, también, esta es española, o sea, os invito a la docencia, también nos sirve para cortar enlaces y además también nos sirve para saber quién es la persona que más enlaces comparte de nuestra web. Me explico. O sea, no es un aportador en el que solamente nos sirva para saber cuánto tráfico llega a nuestra web, sino también para saber quién es la persona que más veces comparte nuestro contenido. Súper importante. Porque si estamos sin energía de una persona que todos los días entra en nuestro blog y nos comparte nuestro contenido, pues bueno, no os digo que regaléis algo, pero sí que es un agradecimiento o se pueden establecer otro tipo de silencias, ¿verdad? Pinterest Web Analytics. Esto porque os lo pongo, bueno, como es un nuevo módulo, voy a haceros la captura de pantalla para que lo veáis. Como veis, tiene una apariencia muy similar a lo que es Google Analytics y nos da datos bastante importantes. Nos dice ¿Cuántas imágenes de nuestra web están siendo pineadas? Por lo tanto sabemos, si tenemos una e-commerce y vendemos productos, ¿cuáles son los que más éxito están teniendo? Nos dice también cuántas veces clican en el contenido que nosotros hemos subido a Pinterest. Lo mismo, si nosotros tenemos un... Bueno, sabéis que para hacer... Quizás esto nos tiene un poco cierto luego, lo de Facebook, lo de AdWords, si conoces una imagen, con eso otra. Que dependiendo de una imagen como otra imagen, tiene mejor aceptación por el tipo de usuario. Entonces, eso también nos lo va a dar la analítica de Pinterest. Y bueno, simplemente es para que lo conocieseis porque es un nuevo y si tenéis Pinterest y Pinterest es de empresa pues nos interesa a la empresa. ¿Qué tipo de empresa tienes? De comercio electrónico. De comercio electrónico. Sí. Eso ya para empezar. Segundo, en Pinterest podemos hacer buscas por categorías, por tableros. Pues vosotros es comercio electrónico, tecnología. Y nos puedes imaginar la cantidad de cosas o si entráis en Pinterest, en tecnología, vais a alucinar. Porque es que hasta discos duros, el disco, un disco duro porque es que la gente clica y luego va a e-commerce. La cuestión es ¿tenéis tiempo? O si tenéis tiempo, ¿para Pinterest? ¿Quién? Pinterest podría ser como el nuevo Fikero. ¿Y la forma A que...? Son diferentes. Son diferentes. Se complementan, pero son distintas. Pinterest fundamentalmente no sirve para llevar tráfico y para venderlo. Fundamentalmente no sirve para eso. Estatividad. Estatividad es una herramienta con la que podemos monetizar Instagram. Y lo importante que tiene, bueno, a nivel personal y no tanto, pero sí a nivel de marca. O sea, si tenemos una marca en Instagram o puede ser, por ejemplo, el NHKeres que tiene cuenta en Instagram, en este panel vemos las fotos que hemos subido, nos da estadísticas de las fotos más visualizadas, las fotos que tiene en los comentarios, las fotos que tiene más me gusta y nos da también comentarios pendientes de, de, iba a decir, de manejar, de los que horror, los ambientismos, de contestar. O sea, si un usuario ha comentado una foto presa, nos va a dar aquí un aviso de que tenemos a contestar eso en su barrio. Entonces, sería un cuadro de mando para poder usar Instagram. Y también tiene ese iconito que veis ahí en rotito que pone Contest, son concursos. En Instagram se van a tener muchísimos concursos y a través de esta herramienta puedes consultar los concursos más recientes. Que bueno, es divertido porque si os apetece en concursar, pues ahí tenéis un repositorio de los concursos que hay en Instagram ahora mismo. Pero lo importante es que tiene una herramienta propia para hacer concursos. ¿Por qué es importante esto? Porque si haces un concurso en Instagram a través de esta herramienta te van a proporcionar los emails de las personas que concurse. Entonces, igual que en Facebook hace falta hacer un concurso a través de una aplicación para conseguir esos emails, para conseguir links y para tener una base de datos, pues en Instagram no es eso. ¿Vale? Esto sí que se importa. Simple Inmersum. Otra herramienta es aquí, el otro código es un gratuito pero nos da unos informes gratuitos súper interesantes de, bueno, veis aquí, de Instagram, de YouTube, de Cloud, de los seguidores de Twitter, de cualquier cuenta que pongáis, de Facebook y también nos da nos da estadísticas ahora de Vine, de la nueva red social o la red social, de la muchacha, la nueva red social hasta la Twitter, la de los vídeos. Esto lo vi ayer, hasta ahora no lo había visto. ¿Por qué es importante esta? Esta es lo que nos puede superanalizar, por ejemplo, los seguidores de la competencia. Nosotros metemos la cuenta de nuestra competencia y nos han listado el Excel de todos los seguidores. Os podemos analizar la bio, a qué se dedican y ver si los interesas editos o no los interesas editos. Y además tenemos muy controlados el tipo de gente que está siguiendo a mi competencia. De Facebook nos dan comparativas entre fanpages que no tienen nada que ver con la nuestra. O sea, podemos controlizar también la competencia, podemos saber qué están haciendo, podemos saber cuáles son los juegos que más éxito han tenido. O sea, podemos espiar, que es súper divertido. A mí que la herramienta lo gusta mucho. Y alguna cosa más, bueno, también de YouTube. Hoy no hemos hablado de video marketing. El video marketing es fundamental que los he preguntado tenéis que en el YouTube propio. Todos sabéis de cosas, todos tenéis conocimiento. Grabaros con el iPhone un minuto y medio. Grabaros con Scriptcast, que es una herramienta que cuando te permite hacer captura de pantalla, grabas lo que estás haciendo en la pantalla y los unos no para YouTube. Eso es posicionarse como esfera, pero tanto como empresa como como marca personal. Y si luego que traéis videos en YouTube, posiciona. O sea, posiciona muchísimo. Entonces, os recomiendo que os hagáis canal en YouTube. Y como os decía esto, pues también poder utilizar los canales de YouTube de la competencia, pues si tenéis cuatro o cinco competidores, para ver los suscriptores que tienen, la reproducción de sus videos y la cantidad de productos. Pues bueno, es una forma de controlar adivinir entre comunidades. Esco Tila. Es que voy emocionando poco a poco. Esta también es una herramienta española, es un laboratorio. Esta es una hoja de Excel con macros. Si entráis en Scoti, os vais al experimento número cuatro y os descargaréis esto en el escritorio. Y es una hoja de Excel en la que podéis añadir cuentas de Twitter, cualquier cuenta de Twitter y os va a decir la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de vistas en las que está incluido y los links que ha lanzado. Eso realmente no es un dato que aporte demasiado pero también es importante. Pero lo de las vistas sí que es muy importante. O sea, podéis hacer una comparativa y simplemente apretando el botoncito este oscurito de los seguidores que tienen nuestra competencia que hay que evolucionar mes a mes. Y también las vistas en las que se está, en las que se está, en las que se está, en la que se está, También nos permite monitorizar Facebook. También nos permite monitorizar Alexa para saber el ranking en el que estamos nosotros en nuestra competencia y YouTube. ¿Veis? Esto sería, por ejemplo, el Twitter. Le damos la evolución mes a mes y en todas las cuentas de Twitter que le he introducido. Seguimos. De monitorización. ¿Cómo se ve lo que están hablando de mí en las redes? Bueno, pues por excelencia, Google Alex. ¿Cuántos os monitorizáis en las redes? ¿Pero la empresa o vosotros mismos? A ver qué dicen de vosotros. La respuesta, genial. Ahora, es que hay que saber qué se está diciendo de vosotros y cómo se está diciendo y cuál era un sitio que os menciona y no os menciona. Bien, hay que enterarse. Entonces, bueno, Google Alex nos da, podemos crear una alerta y nos da los resultados por la frecuencia de la vez al día, en el momento. Es muy útil, es gratuita, vengo a ver si los resultados te llegan por tres días en el retraso y depende para lo que sea el día que vas a mirar. Entonces, tenemos una opción, bueno, hay muchas, pero yo personalmente uso esta, Alerti, que es una herramienta que nos permite monitorizar en la web, actualidad, blogs, blog, foros, Twitter, Instagram, YouTube, o sea, en toda la web, menos Pinterest y Foursquare, en las demás nos da resultados. Entonces, tiene un mes gratuito, os invito a que casaréis y aprobéis y luego realmente tiene una opción de calidad-precio que relacionada a la manera de la negociación completa está a vivir. Entonces, por ejemplo, podemos monitorizar un término y vamos a ver los resultados que nos devuelve en Twitter, lo que se está hablando de las páginas de Facebook y además también podemos interactuar. Desde la misma herramienta podemos contestar desde Twitter o contestar desde Facebook, también podemos programar mensajes, pero bueno, lo fundamental es que podemos interactuar y saber qué se está diciendo de nosotros y de nuestra marca en las redes sociales, que es fundamental. Aquí veis otra apertura porque veis cómo devuelven los informes y me gusta mucho porque te devuelven informes de Instagram. Te lo puedes engajar en un PDF y tienes guardados cuando todas las fotos que se han hecho en un evento o relacionados con un tema lo tienes en un PDF para guardar clientes es súper. Y cuando clicas en el enlace del PDF te lleva la foto de Instagram. ¿Y de engagement? A ver, de engagement para crear comunidad. O sea, que es que yo todavía no he encontrado una palabra en español que me... ¿Es que perdón? Enganche. Pues sí. Pasa que era como más guay en el video de engagement. Somos así en el páreo, en fin. Bueno, ¿cómo puedo involucrar a mi comunidad? Yo uso dos herramientas. Una es Spotify. Spotify y es de la cubita. No sé si va a un periodista por aquí. No, claro, no, es muy... Pues Spotify para los periodistas es una fenomenal. A ver, Spotify nos permite recopilar. Más que recopilar, bueno, si recopilar, en una publicación lo que se está diciendo acerca de un término o de una vocación, ¿vale? En este caso es un evento que se hizo, que hizo AERCO, las oficinas que han ido a los pasadores de comunidades online y era en los de Sociedad Media y había diferentes ponentes que, bueno, pues contaban su experiencia a Sociedad Media. Y yo lo que hice fue un StoryFile con los tweets de las personas que habían acudido a ese evento. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das valor a lo que la audiencia está diciendo sobre un evento que organizas, le estás dando valor a tu audiencia, le estás integrando en tu comunidad. Y además es una forma muy sencilla de hacer un trabajo de forma rápida, por así decirlo, porque no tienes que... Te sale un post estupendo con contribuciones de los usuarios y además luego puedes comunicarles que has usado su tweet, por ejemplo, para hacer ese post. Entonces ellos se sienten importantes, se sienten valorados. Pueden ser tweets, pueden ser búsquedas en Google, en YouTube, pueden ser publicaciones en Facebook, pueden ser mil cosas, cualquier enlace. O sea, si entráis en Spotify y os dais de alta, veréis que os sale a la derecha un panelito que os pondrá Storyfy, Twitter, Facebook, un enlace para que lo pongáis y podéis ir arreglando las publicaciones. O sea, por ejemplo, el partido de ayer del Barça, pues luego se estaría tweeteando. Si sois fomentos del Barça y queréis hacer un post con los mejores tweets que hayáis lanzado, pues podéis coger y vais... Esto va a aparecer en vez del Barça, para que haga un post con los tweets de ayer, pues bueno, vais cogiendo los tweets de esas personas y los incluís en el post. Imaginaos lo que hagamos seguido del Barça o del Málaga o del Real Madrid sería que su club le incluyese en un Storyfy y lo publicara en su web. Pues bueno, yo es que no soy muy forma de fútbol, pero entiendo que para un chaval de 18 años tiene que ser la banda, ¿no? Pues con una empresa es lo mismo. de esta forma creas comunidad y das valor a los usuarios. Y luego tendríamos también Pay Perlí. Pay Perlí, otra herramienta que tiene losión de la lucha y losión de pago, lo que nos permite es hacer un periódico con las publicaciones que tú elijas y con tus seguidores de Twitter, con tu comunidad de Twitter. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes programar la publicación. El periódico se publica solo, o sea, tú no tienes que acercar. Entonces, tú si quieres que este periódico se haga todos los días, vos lo programas para todos los días. Y todos los días la herramienta va a lanzar un tweet diciendo Noticias de Empresas y Emprendedores y se acaba y va a nombrar a dos o tres personas que han contribuido a hacer ese periódico. ¿Qué pasa? Que como empresa tú vas a dar relevancia a usuarios tuyos de tu comunidad y les va a mencionar y les va a llegar ese tweet y vas a decir ¡Ah, mira! Pues María me ha mencionado su periódico. ¡Qué maja que es! Bueno, yo realmente lo único que he hecho ha sido seguirte para que puedas aparecer en ese periódico. ¿Dime? Pues se lo cuentas. Se lo cuentas. Me ha parecido tan interesante tu tweet que te he intuido. Y también está muy bien esta herramienta ¿Qué pasa para incluir ese tweet? En interacciones que tengas con el usuario es un algoritmo de la herramienta. Y también las publicaciones que son más pistas que son más reputeadas son esas las que las más relevantes por así decir son esas las que incluyen. Entonces, bueno vas con un punto de retraso pero cuando te llega un email que se ha publicado en el periódico y también te puedes suscribir a otros partidos o diarios de otras personas te llegan informaciones súper interesantes que tú quizás a los meses todo el día o creando en las redes no las vas a encontrar. Entonces también está muy bien para dotar de contenido las cuentas. Y preguntas. Sí, hay tiempo claro pero no lo sé. que me dicen que preguntar con tu pregunta y yo lo repitas como soy repito y las preguntas para para el stream. Ata acá porque queráis. A mí me ha parecido muy interesante la simétrica que si no te digo que era para nosotros que si nosotros te promueve y estás con tu competencia y no se desuncia ni te margen y tal. Ha habido un punto que no me he planteado que es cómo obtener el ID para luego meterlo en la aplicación y ver cómo... me preguntan en esmercita cómo se obtiene la ID realmente ahora yo creo que ha ido mejorando evidentemente el sistema si metes el nombre de la fanpage posiblemente ya te saldrá pero si no justo arriba de la cajetita te ponen cómo obtener la ID y los chicos de la herramienta te explican perfectamente cómo obtenerla. O sea, que no te preocupes que ellos mismos te lo obtenen ponen un pedido que ya. O sea, es muy sencillito. Qué distante, ¿eh? Es que es el único que se va a dar el café. ¿No hay más preguntas? Ah, bueno, deciros una cosa la herramienta más importante sin ser una herramienta en todo esto son las personas, ¿vale? Porque las herramientas si no hay más una de atrás que las use que las analice y que extraiga conclusiones pues no se nota nada. Eso, ok, eso no tiene que entrar. Perdona, que me levanta la palabra. Dime. ¿Utilizo toda esta herramienta o dependiendo de que estabas que estén aplicando tradicional? Utilizo más. Lo que pasa es que quizás no las utilizo todas todos los días pero utilizo más. A ver, normalmente hay herramientas de trabajo muy buenas pero también claro son caras. entonces cuando no tienes demasiado presupuesto tienes que ir usando dañas. No obstante, como siguen surgiendo en realidad más que maldientas hay que ir a una charla de Pinterest y dos horas antes me interesa que hablar de la herramienta de medición y me acordé de toda la familia de los de Pinterest pero uso más. Uso más. ¿Quién lo preguntará? Las colocarán en mi intercambio no sé. Bueno, yo creo que las estudié a mi canal de Slaser pero por Twitter os la darán. Te preguntaba si van a estar disponibles las transparencias y sí que os las colocarán. Otra pregunta de redes sociales Alerti para monitorizar mi computación online y Alerti y la cuarta la cuarta la cuarta la hoja de Excel. He dicho Hootsuite Google Analytics Alerti y la hoja de Excel. Dime. Me imagino que ustedes son las empresas ¿no? Sí, hay que cambiar de turco Dios, es que hay en mi familia pero para los ser mayor yo sé como tú casi que la hago. ¿Qué tipo empresa son las empresas? Pues desde emprendedores hasta pymes hasta restaurantes hasta plaznados con medicina empresas gordas lo que sea. O sea realmente no tenemos que olvidarnos que somos negocios y personas y lo que queremos es vender ganar dinero y nos volamos a la computación. Ya puede ser una ONG pero lo que vas a buscar en redes sociales y aquí es que me va y 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 me va Tú como ONG ¿qué es lo que quieres? Dar a conocer tu labor hacer obras buenas y obtener donaciones porque si no sin dinero por muy buenas obras que quieras hacer no haces nada. Entonces en redes sociales es lo que haces ganar la computación que te conozca la gente y que esa gente invierta en tu ONG para que tú puedas ganar con los pacientes. Entonces un poco por desgracias todo con un tema distinto. ¿Algo más? ¿O café? Pues muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos